Ahora tenemos un tema muy bonito que es relacionado con la gastronomía y está aquí en San Pedro Arcántara, son dos grandes profesionales, son hermanos llevan mucho tiempo en la hostelería, también tienen estrella Michelin, se trata de Albert y Simón nos vamos a su restaurante en el cual nos van a presentar nueva carta en la cual se incorporan muchos platos como tapas, como una especie de menú de gustación pero no es menú de gustación, son platos a elegir de la misma carta pero en miniatura con lo cual podemos disfrutar de una amplia gastronomía, conocer más platos y más asequible también al bolsillo y sobre todo eso que vamos a saber en qué consisten esos platos y cómo están elaborados y luego también lo vamos a probar que son todos ellos deliciosos ahí el menú que confeccionó Albert que va a estar ya en la carta que podéis disfrutar de ello calidad-precio buenísimo y también vamos a hablar con su hermano, con Simón que nos habla también de los vinos, de cómo regarlo y su hijo también que bueno pues también es un gran sommelier hemos disfrutado también de las nuevas instalaciones del restaurante Albert y Simón y bueno pues se ha quedado como también, ya estaba acogedor pero como da una sensación más de frescor, más de nuevo bueno realmente nos ha encantado todo en conjunto lo que es el entorno, la gastronomía, el servicio, pues todo por eso son restaurantes que llevan tantísimos años y tienen tanto renombre y tanta fama la verdad es que eso se consigue a base del trabajo, del esfuerzo, de innovar y de hacer felices a los clientes que disfrutan de esa exquisita comida y también de ese gran servicio pues vamos a dar paso al restaurante Albert y Simón donde tenemos entrevista y por supuesto vamos a ver los platos y un tema también muy bonito dentro de todo el conjunto que he presentado es también pues un cóctel de bienvenida hecho por uno de los ganadores ha sido elegido medalla de plata y en el año 2012 campeón del mundo y en el año 2013 subcampeón con lo cual bueno además de aquí de Málaga que le damos la enhorabuena y tenemos gente muy profesional aquí en la Costa del Sol así que le dedicamos este espacio a todos ellos, a los profesionales de hostelería que se lo merece, es un trabajo duro de hostelería pero que es un buen resultado y que todos podemos disfrutar nos encontramos en el restaurante Albert y Simón uno de los restaurantes más reconocidos en toda la Costa del Sol estamos aquí entre, bueno pues, muy cerquita de Marbella en San Pedro Alcántara y una zona muy bonita toda una zona nueva, preciosa y también el restaurante está totalmente renovado ahora para la primavera y que ha quedado fenomenal pero siempre la misma línea de cocina que ellos llevan y que tanto gusta a tantos clientes que pasan por aquí tanto nacional como internacional hablamos con Albert que es el alma, el corazón de la cocina luego hablaremos con su hermano también ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Te quiero dar la enhorabuena porque la nueva instalación está en el mismo sitio donde estaba pero bueno que le habías dado un toque pues también como tiene muy acogedor pero como más fresco, más renovado pues sí, hemos cambiado lo que es la decoración completamente hemos aprovechado que hemos hecho un poquito de obra ya hemos cambiado todo lo que es suelo, techo, paredes, columnas, mesas, silla todo totalmente para darle algo de frescura al restaurante que eso lo agradecen los clientes Realmente siempre ha sido acogedor y sigue siendo casi más acogedor que lo veíamos antes Pues intentamos hacerlo lo mejor posible todo siempre Bueno, lo que no cambia y no se suele cambiar en un restaurante en la carta porque ya también la gente os conoce por vuestra carta y están acostumbradas a esos sabores pero bueno, en esta ocasión me cuentas algo totalmente nuevo y novedoso para el restaurante y que ya formaba parte de la carta y ahora forma parte de otra nueva carta cuéntame qué consiste esta carta Pues, como tú dices la carta, bueno, cambiamos no la carta entera porque hay muchos platos que son muy favoritos de los clientes y esos platos no los podemos quitar pero siempre cambiamos cambiamos para que el cliente nos aburra tan poco pero ahora la última novedad que tenemos aquí en el restaurante es la carta de miniaturas que tenemos que tiene un exitazo rotundo y es casi todo lo plato que tenemos en la carta es más pequeño, en miniaturas y eso viene perfectamente ¿En total de cuántos platos? Pues, entre primero, segundo y postres hay uno entre 25 y 30 platos o sea que el cliente tiene para elegir bastante lo que hacemos para los clientes que vienen por la primera vez para orientarlos pues solemos hacerle un común menú degustación pero un menú miniaturas o sea que le ponemos una tapita de cada, no de cada plato porque es mucho pero de lo más importante Por ejemplo, pensérenlo ¿Cuál es lo más importante? Bueno, hoy por ejemplo vais a comer de primero unas vieiras con trufa negra y espuma seca de parmesano después se vaya a comer una milhoja de berenjena con bacalao y una vinagreta de tomate después se vaya a comer una tosta de foie con membrillo y reducción de amontillado a continuación va a ser un ravioli relleno de langostino y vieiras con una salsa Noël y Pratt Noël y Pratt es un vermouth francés muy especial y a continuación pues es una lubina fresca un lomo de lubina sobre pasta casera y salsa de trufa negra y de carne voy a comer una pluma ibérica que te echa a baja temperatura con una salsa de ras alhanut y como postre vamos a hacer una patasú que es un profiterol el relleno de crema de coco y para el INE casero Bueno que contraste de sabores cuanta variedad no de dice que la variedad está al gusto pero es que el paladar puede ser una explosión todo esto a cambio de sabor Pues hoy intentamos que sea una explosión de sabores a todos los clientes y bueno la verdad la verdad que ha tenido muchísimo éxito la la carta de miniaturas y todos los clientes que vienen lo primero que hacen es pedir miniaturas para ir probando y aunque después cada uno pida un plato caliente hay clientes que no que le gusta seguir con las miniaturas y empiezan desde el primero hasta el postre de miniaturas y le encanta y hemos tenido que quitar el menú degustación porque las miniaturas ha batido el récord Un éxito bueno me parece una idea excelente para poder probar platos que a lo mejor nunca probamos porque somos de Sotacaballo y Rey y no salimos de ahí pero así da la oportunidad de probar otras muchas cosas Claro, claro y además lo que en precios son tenemos precios muy muy buenos porque son miniaturas son muy elaboradas es mucho trabajo pero vamos que son miniaturas muy elaboradas y en precios vamos impresionante la gente nos lo dice todo el mundo que es lo mejorcito que han probado y que están muy 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 contentos y todo el mundo lo recomiendan y la prueba es que todos los clientes que vienen sin hablarle de la miniatura dicen venimos a probar las miniaturas Es una muy bien y creo que estará mejor de probarla que la probaremos en breve vamos a hablar también con tu hermano para que nos hablan un poquito con qué regaremos esta miniatura y de muchas más cosas porque ya estamos en Cuarema la Semana Santa me imagino que va también pues ya empieza la temporada alta diríamos a partir de aquí con muchos clientes nacionales e internacionales Pues sí ahora ya empiezan a llegar mucha gente extranjeros aquí nosotros normalmente a partir de esas fechas ya estamos trabajando bastante bastante fuerte y la verdad que estamos muy contentos y yo creo que ya hay muy buena perspectiva hacia el verano y bueno hay que seguir y para adelante de verdad una vez más siempre nos sorprende y con algo siempre que hemos venido nos habéis sorprendido y está bien también lo habéis conseguido muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes bueno bueno se suele decir que dichosa la rama del tronco sale aquí tenemos dos expertos profesionales se trata de Simón y también pues su hijo David que es un gran sommelier y que bueno pues ha aprendido desde pequeño esta andadura y es que claro lo ha tenido en casa pero ahora mismo nos lo cuenta y también vamos a hablar pues de estos vinos que van a acompañar estos platos miniatura del que no hablaba Albert que tal buenas tardes hola buenas tardes bueno pues según la miniatura que vamos a vais a degustar entonces con David hemos decidido para las vieiras ¿no? y el la milhoja de berenjena con vinagreta de tomate vamos a poner un verdejo y luego con la tosta de foie vamos a poner un trajinero un oloroso y para las vieiras los raviolis relleno de vieiras y la lubina con pasta que lleva trufa entonces un sabor un poquito más más fuerte lo vamos a acompañar con un montagny un premier cru que es un vino francés de Borgogna un sardonnay y luego para el postre pues pondremos tenemos un vino un pequis un pequis de Málaga Virgen bueno David la verdad es que difícil y lesión porque con una bodega tan amplia que tenéis tenéis los mejores vinos recopilados aquí en vuestra bodega ¿cómo habéis sacado la conclusión de acompañar pues estos platos con los vinos que mencionabas? bueno hemos intentado ensamblar los sabores de cada plato con las diferentes variedades de uvas de los vinos para que todo sea un conjunto y potenciar los sabores de los platos y del mismo vino es importante que no se tapen unos a otros también ¿no? para que esto ahí está siempre hay que combinar un poquito los sabores de los platos la uva para que vaya en armonía todo que no destaque mucho uno del otro porque si matamos los sabores de las miniaturas de las tapas ya se trata que vaya todo en armonía como los buenos vinos la buena cocina siempre se trata de que toda la especia y todo va siempre en la misma línea que no destaque mucho una cosa de la otra hablamos de vino vamos a hablar también con David porque es un gran sommelier eso lo primero es quizás el olfato lo que entra a jugar forma más parte bueno siempre empezamos con la vista y luego seguidamente vamos al olfato y luego el gusto siempre vamos destacando vamos viendo en la vista ya el vino nos va hablando y nos va diciendo si es un vino joven o un vino de guarda o un vino gran reserva entonces una vez en la vista pasamos al olfato y el vino ya nos va nos va hablando y y eso disfrutamos ¿no? sí ahí bueno los olores eso luego en nariz lo que va dando luego el tipo de uva cada uva son peculiares en su en nariz sobre todo en lo blanco uno puede sacar muy rápido qué tipo de uva lleva y luego pues el sabor siempre es ya que siempre lo que vamos buscando nosotros con la bodega amplia que tenemos pues siempre vamos buscando jugando hay otros vinos también que hay pero siempre vamos buscando un poquito para que salga todos los tipos de vinos que tenemos muchísimas gracias enhorabuena a los dos creo que ha venido también el campeón de cócteles que está aquí campeón del 2012 y subcampeón del 2013 así que vamos a hablar con ello porque creo que está ahí preparando un cóctel de bienvenida si no está preparando un cóctel de bienvenida con el que ganó el quedó subcampeón del mundo entonces pues vamos a disfrutarlo que me cuenta cómo está elaborado ese cóctel gracias hablamos ahora con Francisco Heber que es un campeón de los campeones y subcampeón también de este año y campeón del mundo de 2012 bueno todo un lujo poder hablar contigo que tal Francisco hombre el lujo es mío poder compartir el día este de aquí en este bellísimo restaurante y vamos a vamos a probar el Green Sensation que es el cóctel subcampeón mundial del pasado mundial en celebrado en Plaga y que está compuesto con 4 centímetros y medio de vodka un centímetro y medio de Cherremarier martini seco y fernesco y curacao después va pinceado con un poquito de perfume de piel de naranja y esa decoración que estáis viendo ahí que está basada entre con un poquito de puerro pimienta rosa estrella de anís todos los productos de la tierra que es lo que tenemos nos obligan a trabajar siempre con productos de la tierra en las decoraciones y nada espero lo voy a hacer con mucho cariño y espero que os disfrutéis ¿por qué crees tú que fue el cóctel ganador? bueno cóctel ganador quedó medalla de plata pero vamos medalla de plata en un campeonato del mundo donde entran juegos 64 países que para mí es un gran es un gran logro ya yo creo que es porque juegue en España siempre tiramos a las bebidas más dulces más bebidas otro tipo de bebida entonces en la categoría aperitivo que es la categoría que yo he tenido que trabajar yo me he ido me he guiado un poquito más sobre buscando aromas y bebidas fuertes y sobre palos secos o sea que es lo que se lo que se más se está de moda en el resto del mundo que no aquí en España que siempre estamos acostumbrados al tinto de verano o la cervecita o sea que es una categoría muy delicada y donde he tenido he hecho una puesta arriesgada y creo que me he salido vestidioso por esta vez ¿es recomendado sobre todo para el aperitivo? si es un cóctel es un before dinner es un cóctel aperitivo nunca siempre antes de comer que nos ayuda a abrir un poquito el estómago y vamos ¿estás preparado y vamos a adelantar un poquito acerca del futuro estás preparando para un nuevo concurso para presentarte nuevamente ¿me podrías adelantar? si bueno este año tenemos aquí el campeonato en Málaga en Vinalmadena tenemos el campeonato provincial también vamos a celebrar en el mes de octubre celebramos el campeonato nacional también en Vinalmadena en el Hotel Torre Quebrada este año o sea que el nacional lo vamos a hacer aquí que de aquí saldrá el que va a otro campeonato todo el mundo yo gané en Oviedo y he representado España en Praga porque el que gane en Málaga pues irá por ejemplo no sé si es este año que ha metido el mundo es un Suráfrica o sea yo este año no he participado me lo he tomado sabático no sabático sino a nivel de empresa y muchas cosas porque esto lleva mucho tiempo ya mucha preparación mucha elaboración son muchas personas la asociación de Barman Ave Málaga Costa del Sol que estamos todos porque esto no es yo no soy yo solo yo solo no puedo conseguir esto esto tengo el apoyo de muchísima gente y este año pues he decidido estar calmado y coger fuerza para otro año y volver a ver si podemos conseguir el oro que ha sido el peláneo que nos ha faltado felicidades y que lo consigas vale estaremos aquí apoyándote lo que haga falta gracias chico gracias gracias a ustedes